La Fiesta del Sacrificio Antes de empezar quiero... Para empezar realmente el tema del Sacrificio, quiero aclarar un punto importante. ¿A quién va a sacrificar el profeta Juan? ¿A quién iba a sacrificar? ¿A la profeta Ismael o a la profeta Ismael? Claro, hay que dejarlo claro. Porque este sueño fue una prueba clara para Ana, una prueba clara. ¿A quién iba a sacrificar? Antes de empezar la gran fiesta, es bueno saber por quién estamos celebrando el Sacrificio. ¿O por Abraham o por Ismael? Es claro, la historia lo dice. Lo dijo porque las tres más grandes y únicas creencias como esta, dos de ellas, dicen que la persona que intentaba sacrificarlo fue el profeta Ismael. El Islam es la única de ellas que aseguran que fue Ismael, el Islam. Ser Isaac o Ismael no cambiaría nuestro amor por Abraham o por Ismael o por Isaac. Los tres cumplen un papel muy importante. Y los tres son los profetas y cumplidores de los más grandes atributos. Se decidió aclarar a través del Islam y el Sagrado Corán de una forma lógica realmente cuál de los dos profetas fue el que se le intentó sacrificar. Por historia. ¿Quién fue el sacrificado? ¿Ismael o Ismael? ¿Y a quién le llaman el sacrificado de Dios? Un grupo dicen que fue Ismael y un grupo mayor dicen que fue Ismael. La primera que dicen que Ismael lo cree mucho la escuela de Ismael. Y la segunda que fue Ismael lo tenemos en general la escuela Shia. Conforme a las ideas del Sagrado Corán podemos comprender que la persona del sacrificio era el profeta Ismael. No Ismael. Como lo dicen la escuela de los judíos y católicos y algunas minorías de la escuela Shia. Por los siguientes puntos podemos comprender. El primero en las 937 a ley 112 leemos y anunciamos el nacimiento de Ismael, profeta de los justos. Esta ley nos da muy claramente entender que por el sacrificio de Abraham a su hijo, se da el premio de tener otro hijo llamado Ismael. Porque sabemos muy bien que cuando se hizo el sacrificio, el profeta Abraham no tenía ningún otro hijo, su único hijo, su único hijo. En la escuela 11 de la ley de 31 su mujer estaba presente y se rió. Y le anunciamos la buena duda de Ismael y después de Ismael la de la cura. El tercer punto, muchos hadith y narraciones dinámicas de Ismael fue la persona que iba a sacrificar a Ismael. Muchos de los hadith. El profeta Mohammed a la sala les decía, Dios fue independiente de los dos sacrificados. El profeta Ismael de la cura. El profeta Mohammed a la sala les dijo, yo soy Ana Mohammed a la cura. Yo soy Ana Mohammed a la cura. Esto era importante. Y dice también otra, mi padre Abdullah, de su abuelo Abdullah, tuvo que hacer una promesa, y el otro Ismael, todos sabemos que el profeta es dependente del profeta Econaí. Dabehei trata de hablar de los dos, de Abdullah, de su abuelo, de su padre, el profeta Muhammad, y el otro que es el profeta Ismael, que es dependente. Cuando la súplica de Ismael, nadie le ha instalado un profeta, ha transmitido que leemos, ya no pagáis a Ismael, en inglés. La Ima es que establece que Ismael fue el que fue sacrificado, el que le intentaron sacrificar. Y más fácil, cuando le preguntaban quién fue el profeta que iban a sacrificar, respondían a Ismael, Ismael, fue Ismael, siempre para que le preguntaban a uno de los dos, y a todos. Si encontrara un animal mejor que el cordero, lo ponía de como pago por Ismael, es decir, la historia también lo confirma que el único niño que el profeta Abraham llevó como consumada, a la Yameca, y los dejó en el lugar, y luego construyó la caaba, con la ayuda de él fue Ismael. Un sueño puede ser una prueba clara para llegar a cumplir, al precepto. En la Sula 2, en la Sula 4, el profeta Ismael vio que el sol y la luna y las estrellas se consternaban. Un sueño. Entonces lo importante, la certeza que tuvo el profeta Abraham fue a través del sueño. Y dejemos claro que los sueños de los profetas jamás no son sueños de en otro, sino que es un punto para realizar y cumplir un orden con su profeta. La relación de los profetas, cuando hay revelación a veces, es por intermedio del corazón, ver a los ángeles, o por medio de que ven a los ángeles, escuchar una voz que se produce por la orden divina y a veces por intermedio los sueños. Hay personas que en su vida han soñado dos o tres veces, personas normales, entonces los sueños es algo especial. Entonces una parte de los sueños, a los sueños no le dan ninguna duda, solo lo hacen, es lo mismo que lo ven despierta. Hay gente que tiene tanta certeza en los sueños, que es igual como que se lo estuvieran viendo despierta. Más aún, si lo ves repetidas veces, como lo que pasó al profeta Abraham, el día 8, el día 9, a la paz y el día 10 de sacrificio, como tanto se le hizo y así, se acepta, y entendió que era una orden divina. Por lo tanto, al que vamos a hablar en este momento, en el segundo termón, es del profeta Ismael, el intento de sacrificio, del sacrificio del profeta Ismael. Bismillahirrahmanirrahim. Jidaya'at, el lugar cual cual cual, para esta la fecha de su mundo, la fecha de 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 la fecha, la fecha de la fecha de la fecha. Gracias por ver el video.